Hola, hola amigos, exploradores del espacio y amantes de la ciencia. Soy The Physics Show, T-shirt Camilo, y el día de hoy les tengo la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si un asteroide impactara en la Tierra? Entonces vamos a explorar el impacto de un asteroide en la Tierra simulado a través de Asteroid Launcher y vamos a observar qué consecuencias, qué implicaciones físicas, químicas, biológicas en el planeta Tierra tienen de manera superficial. No se preocupen, no estamos en peligro real, pero este simulador te hará sentir como si estuvieras en medio de la acción. Antes de iniciar, como tal, entrar en materia referente a Asteroid Launcher, tengo aquí una pequeña animación de National Geographic España, donde se muestra justamente uno de los mitos astronómicos más recientes referente al impacto de un asteroide en la Tierra, llamado también el Apophis, de mitología griega. Se le conoce como el enemigo de Rhea, es decir, el enemigo de Ra, enemigo del Sol, y es así como efectivamente va a pasar de cerca a nuestro planeta Tierra. La colisión que está lastimada para el año 2029 se convirtió no más que en un espectáculo astronómico que podía apreciarse particularmente desde distintas partes del planeta, entre ellas Europa, Asia y África. Serán los continentes que alcanzarán a ver al enemigo del Sol, como les dije, a simple vista, pero pues que debido a su diámetro, que son 375 metros, no lo olviden ese dato, por favor, el coloso espacial es mayor al 90% de los cuerpos celestes de su tipo. Por eso su tamaño con la Tierra fue considerado muy peligroso, dado que hiciese un impacto con ella, pero el asteroide pasará a un décimo de distancia entre la Tierra y la Luna, o sea, aproximadamente a 384.400 kilómetros, pues habrán 31.600 kilómetros de distancia entre nuestro planeta y Apophis. Entonces, esta simulación y ese mito para pintar en materia queda súper bien a propósito del contexto, ¿vale? Entonces, ¿alguna vez te has preguntado qué sucedería si un asteroide del tamaño de una ciudad chocara con nuestro planeta? Esta pregunta creo que más a propósito de nuestros antepasados, los dinosadores, creo que nos debe incentivar mucho a contestarla, ¿no? Pues hoy les mostraré cómo pueden usar un simulado para ver el impacto. Vamos a intentar simblarlo, vamos a evidenciar cómo se desencadena esta energía, ¿no es cierto? Después de ser liberada al contacto con un choque inelástico a propósito, ¿no? Datos curiosos en física y cómo afectaría a nuestro planeta Tierra, ¿listo? Vamos a desentrañar los secretos del simulador Asterock Launcher. Entonces, existen diferentes simuladores, ¿sí? Hoy por hoy científicos para poder simular distintos tamaños. En este caso tenemos Asterock Launcher que nos habla prácticamente de unos diámetros muy pequeños. Vamos a refrescar acá un poco la página. que van aproximadamente desde un metro, ¿cierto? Hasta 1.5 kilómetros de diámetro. Velocidades desde 0 hasta 100 kilómetros por hora y ángulos desde 5 grados de inclinación a 90 grados de inclinación. Luego el ángulo también aplica muchísimo, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta porque eso depende también de qué tan devastador o no sea para nosotros el asteroide que vamos a ver a continuación. Entonces, el objetivo como tal del día de hoy es explorar cómo funciona el simulador y analizaremos qué ocurriría con un asteroide de gran tamaño, incluido el famoso asteroide que causó la extinción de los dinosaunos, ¿vale? Entonces, ¿habían ustedes, justamente, acá, muy cerca, en el Golfo de México, en la península de Yucatán, ¿sí? En una pequeña ciudad llamada... El nombre es complejo de decirlo, hay que aceptarlo para nuestros amigos aztecas, llamada Chichurubu. Creo no poder me equivocar acá. Vamos a poner aquí un pequeño zoom entonces mírenlo a ustedes. Acá aparece entonces el Golfo de México, ¿cierto? Es justamente el zoom que estábamos intentando hacer desde nuestro otro mapa. Y vamos a observar, entonces, cómo aquí en la península de Yucatán, muy cerca, ¿cierto? Se muestra la imagen del relieve de la península. Y algunas imágenes referentes a cómo se generaron los cenotes, que son grandes depresiones, provocadas, pues, por un gran impacto de un asteroide hace miles de años, ¿no? Es una representación artística, hipotética, del impacto, ¿cierto? Que formó el cráter del Chichurubu. Algunas imágenes referentes a la cantidad de fósiles y a la cantidad de, por así decirlo, huellas de nuestros antepasados en la Tierra, obviamente pictografiados por seres humanos en México. Y acá tenemos una explicación física de lo que sería importante considerar al momento de entender por qué se forman los cenotes, que son las grandes depresiones, son las grandes formas geográficas que encontramos en la Tierra, sobre todo en México, en esta parte. Y tiene que ver justamente porque al generarse una onda de choque, ¿cierto? muy grande, por este tamaño de 10 km de diámetro que se esperaría, pues, el asteroide que impactó acá, y por toda la materia que se eyecta dentro del mismo, pues, las placas tectónicas tienden a sufrir unos procesos de transformación de la energía propio de ellas. Entonces, cómo absorben la energía y después cómo, de una u otra manera, tienen que transformarla en un tipo de modo de propagación. Entonces, bueno, no es el caso en este momento tan importante, pero sí que consideramos un dato importantísimo, curioso a tener en cuenta, antes de hacer la simulación. Observar cómo se comportan físicamente, geográficamente, las placas tectónicas al sufrir un impacto. Vemos que la cantidad de materia que se propaga, es una onda mecánica, pues, es muy fuerte, la cantidad de energía que se propaga a través de la materia. Entonces, podríamos decir que nuestra ubicación del lanzamiento de nuestro cohete lo vamos a hacer justamente acá. Vamos a ver qué, vamos a entender ya más o menos es por acá, qué sucedería entonces, ¿vale? Entonces, recuerden, un dato muy importante, es que además del tamaño, que aquí vamos a utilizar un máximo, que es de 1.5 kilómetros, la física nos dice que el ángulo que mayor impacto tiene, mayores consecuencias puede tener en la Tierra, es de 45 grados. Entonces, es un ángulo que cuando uno va a colocar una jeringa, una inyección, podríamos hablar que sería una inyección subcutánea. ¿Listo? O sea, 45 grados, ¿vale? Un triángulo rectángulo, imagínense la hipotenusa. Entonces, esto causaría una devastación máxima, como lo que se esperaría o sucedió en nuestro esteroide Chip Cholobut. ¿Listo? Este tiene un tamaño de 10 kilómetros de diámetro y lleva una velocidad de 20 kilómetros por segundo. 80 es demasiado. ¿Listo? No se puede, pero vamos a hacer el lanzamiento. Entonces, a la cuenta de 3, 2, 1, te dejará sin palabras las consecuencias que podría tener este evento en la Tierra. ¿Listo? Observamos entonces el tamaño de Cráter. Esperaría como si esto fuese muy cercano a lo que hay teóricamente en la información, ¿cierto? En la teoría. Y vamos entonces también a observar qué cantidad de personas se estima que queden vaporizadas por el impacto, así como también el diámetro que generaría el cráter. A esta velocidad, con una energía que representaría aproximadamente 469 megatones, ¿cierto? Prácticamente haría erupcionar el volcán del Yellowstone, ¿cierto? Y vamos a ir incrementando entonces los resultados en cadena. Observen, por favor, lo que sucedería después. Toda la región de Campeche, Quintana, Tabasco, América Central estaría en llamas, ¿cierto? Sin tener en cuenta las implicaciones que habrían en el mar. Mira la cantidad de muertos que se estimarían. Hay personas quemadas que se encuentran muy, muy lejos de la periferia. Y podemos también hacerlo un poco más que a tener sus implicaciones. Hablamos entonces de ondas de choque de 245 decibeles. Y este sería el impacto que tendría más o menos un meteorito, que aunque no se acompaña en el diámetro real, con el meteorito que cayó en Chicholobu, ¿cierto? En la península de Yucatán, que extinguió a nuestros últimos años, ¿vale? Ahora les propongo un reto. ¿Qué tal si prueban el simulador por ustedes mismos y experimentan con diferentes tamaños y velocidades qué sucede? ¿Listo? Comenten aquí abajo cuál fue la combinación del impacto y qué resultados obtuvieron. ¿Listo? También para profundizar, no se les olvide que hubo una misión llamada la misión DART, la cual nos habla de cómo prevenir estos impactos de meteoritos en la Tierra. Hoy por hoy son posibles a través del desviamiento del mismo por medio de ondas satélites y demás, ¿vale? Entonces, no se los olviden, aquí les dejo misión DART. Es una misión histórica comprobada 100% hace poco tiempo de cómo se puede desviar la trayectoria de nuestro asteroide. ¿Listo? Entonces, no olviden, Asteroid Launcher, nuestro gran lanzamiento que vimos el día de hoy, la península de Yucatán, recreando el asteroide que extinguió a los Univaldo, los dinosaurios, y por supuesto, recuerden que gracias a la astronomía, hoy en día estamos más preparados aquí, porque se pueden monitorear,